el género western en las películas es un estilo que se ha estado perdiendo, pero una película que lo utiliza y aparte utiliza animales como protagonistas es rango, por lo que descubramos que nos ofrece en el ámbito de la fauna, estás en cityanimal tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para ver más contenido como este, comencemos con el vídeo. este film de animación en 3d que es una oda a la cultura vaquera de los estados unidos, tanto a las grandes leyendas del cine enfocados al género, como a la cultura del lejano oeste del siglo 18 como los colonos, los sheriff, vaqueros y cuatreros, fue producida por nickelodeon movies en conjunto de otras empresas y fue estrenada en el 2011, la cual toma lugar en el desierto del mojave, muy cerca de las vegas, en nevada, vemos un pequeño reptil anónimo que acaba en medio de un desierto, para sobrevivir llega un pueblo llamado tierra, supongo que será porque está muy limpio y que se encuentra encapsulado en el tiempo en el momento de las grandes leyendas del viejo oeste, por azares de mentiras del reptil se vuelve sheriff y tiene que descubrir un sucio secreto de que está pasando con el agua, el mensaje de la película nos lleva al salir de nuestra zona de confort y que confiemos en nosotros mismos cuando nos encontramos en una situación muy tensa, ya saben el autodescubrimiento, todo representado con diferentes animales, muchos de los cuales tienen un comportamiento más humano que animal, por lo que veamos que podemos encontrar. los primeros son un cuarteto de aves desérticas, disfrazadas de mariachis, ya sabemos por la conexión que existe entre el viejo oeste y méxico, las cuales son un grupo musical y la voz principal nos narra que ocurre, por sus ojos enormes, su pico y su apariencia similar, estamos hablando de que son búhos, pero hay una gran variedad de ellos, estos son mochuelos excavadores, por su tamaño, colores y su hábitat, buscan principalmente lugares con muy poca vegetación, como los desiertos, a diferencia de sus similares, estos son aves diurnas y como su nombre lo indican, usan túneles subterráneos, estos no los escarban, en su lugar se apoderan de ellos al desalojar a los perritos de las praderas, además de ser grandes cazadores de varios animales pequeños, estos viven en norteamérica, pero migran a diferentes porciones de américa, como a méxico, ya que prefieren las épocas calurosas, aun cuando el calor se ha desmesurado, pasan el mayor tiempo en el suelo. luego vemos al primer personaje que entabla una conversación con el protagonista, un mamífero que intenta encontrar al espíritu del oeste y personalmente creo que es una metáfora para indicar que quiere morir, ya que atraviesa la carretera para que lo atropellen, este viejo campesino llamado roadkill, es un armadillo de 9 bandas y lo que le pasa es muy común, ya que en su lugar donde viven ponen carreteras y estos animales intentan atravesar al otro lado y constantemente son atropellados y mueren, aunque desconozco como este personaje sobrevive después de quedar aplanado, puede que sea el mismo espíritu del oeste ya que es un guía, sus semejantes reales son habitantes del desierto, pero su distribución llega hasta el norte de argentina, donde pasan por el amazonas, tienen un caparazón hecho por piel y hueso, un escudo que los protege de los depredadores, además sus garras le permiten escarbar y crear madrigueras, muy útiles cuando hace calor, si quieres conocer más de este espécimen, la tarjeta te llevará su documental, luego vemos como al protagonista le habla una piedra, que le dice que se camuflaje, ya que un ave rapaz está merodeando por el páramo, este pequeño desconocido es una rana de lluvia del desierto, pero esto es debatible, para empezar los anfibios son sumamente raros en los desiertos, por la carencia de agua, ya que requieren de humedecer su piel constantemente y esta rana vive en sudáfrica, pero al analizar un poco a este personaje y su comportamiento, podemos llegar a que está basado en dicho anfibio, por su región donde habitan y su apariencia general, con un cuerpo que se impregna de arena, tierra y pequeñas piedras, lo que le da una singular cobertura, también puede ser que este personaje no esté basado en ningún espécimen de anfibio conocido. luego conocemos a uno de los primeros antagonistas, una guardiana y bandolera que protege las periferias del pueblo, tanto para que no salgan como que no entren, se le llama halcón, no habla y tiene una prótesis metálica en el pico, su representación está muy apegada a las aves rapaces y por su apariencia podremos decir que es un halcón cola roja, son aves diurnas y depredadoras, que vuelan grandes distancias y se encuentran en norteamérica como en el caribe, cazan gran parte de la pequeña fauna, para capturarlos utilizan el vuelo, que lo pueden hacer a una velocidad de 64 kilómetros por hora, para abalanzarse sobre ellos y sujetarlos con sus patas, clavando sus enormes garras, de hecho se come la rana desconocida, además de comer serpientes, todo el pueblo le tiene miedo y eso es porque son máquinas para cazar muy eficaces y sus vocalizaciones pueden ser lo último que escucha un animal, algo curioso es que pueden cargar objetos y dejarlos caer, principalmente se ha visto que lo hacen para romper el caparazón de las tortugas. luego conocemos a vince, una reptil que tiene un carácter independiente, fuerte y todo el pueblo la estima, aunque sufre de momentos cuando se altera mucho, ya que se queda petrificada, es una iguana de desierto, son reptiles que llegan a medir unos 64 centímetros, juntando su cola, tienen un color crema con manchas y toleran temperaturas de 46 grados centígrados, son animales diurnos e insectívoros, el que se queda estática no es un trastorno, es un mecanismo de defensa, que efectivamente tienen algunos animales, ya que cuando se ponen en peligro, estas bloquean su instinto para huir para evitar que los depredadores se sientan estimulados por el movimiento, además se defienden inflando su cuerpo, mordiendo y dando colazos, son una especie que puede desprender su cola, la cual tiene una movilidad autónoma para distraer a su agresor, donde les volverá a crecer con el tiempo. en el pueblo conocemos a una pequeña niña con coletas y se ve que no le tiene miedo a nada, además de ser muy curiosa y se llama priscilla, ella es un ratón de cactus, tienen un color oscuro con grandes ojos, llegan a pesar tan solo 40 gramos, son animales nocturnos, esto para evitar el calor abrasador de la región, además como su nombre lo indica hacen hoyos en algunas plantas suculentas desérticas, con el fin de buscar un refugio, son cazados por serpientes y ave rapaces, por lo que su hogar al tener una defensa natural, les da una pequeña protección extra, además al ser roedores les crecen los dientes durante toda la vida. un comerciante muy raro llamado furgus, ya que tiene un pico y unas plumas blancas forman un bigote blanco, es muy difícil definir que ave es, pero por comparación con aves a partir de su pico y plumas, podemos sugerir que es un gallo, la verdad es sumamente complicado y no encontré ninguna ave endémica con plumas blancas y un pico amarillo, personalmente me recuerda a la apariencia de un furby con sarna. vemos algunos vaqueros que nuestro querido rango imita, el primero es un insecto de 6 patas y que a simple vista parece una cucaracha, pero está muy redondeado para ser este insecto, realmente es un escarabajo inflado, son algo comunes en el desierto de mojave y tienen en su espalda un recubrimiento donde protegen sus alas, hay poca información acerca de este escarabajo realmente. luego vemos a un ave con una prótesis en la pierna izquierda, es calva y tiene un pico algo largo y curvo, por su apariencia estamos hablando de un ave carroñera, por su distribución y color es un buitre pavo, están desde el sur de estados unidos hasta la patagonia, siendo un ave sumamente común, carecen de plumas en la cabeza ya que al comer carne putrefacta, sería muy fácil que les infectara la piel y al carecer de estas, los rayos del sol la desinfectan. después vemos un vaquero que intenta imitar rango en su afán de camuflarse, el cual escupa el suelo, alcanzamos a ver que su ropa es atravesada por espinas, por lo que es muy sencilla su identificación, es un puerco espinamericano, estos son roedores, que su pelaje se modifica para formar fibras rígidas y anchas que terminan en una punta, con el fin de defenderse de los depredadores, generalmente se encuentran en los bosques, pero también llegan a habitar porciones semi desérticas, por lo que no es raro que lo veamos en esta película. el dueño del banco es el señor marikman, un personaje que está por un mal momento, ya que todos están retirando sus fondos económicos, que es en realidad agua y como está muy agotada, sus fondos han disminuido mucho, es una ardilla de tierra de cola redonda, también habitan en nevada, tienen cola larga y peluda, pero no es tan esponjosa como las conocemos, también habitan al norte de méxico, otro alrededor de la porción desértica del norte de américa. en la cantina local, el dueño y cantinero es otro anfibio, el cual solo tiene jugo de cactus para saciar la sed, esta puede ser otra referencia de que los animales no beben agua en lugares estancados, sino que la obtienen al comer cactus, ese cantinero es bufort, este enorme espécimen que también es difícil de definir, es un sapo del desierto sonorense, tienen bocas enormes y sus cabezas tienen el mismo tamaño que su cuerpo, son semi acuáticos, pero requieren de estar cercanos a algún arroyo, ya que su piel se seca con mucha facilidad, además sus glándulas en este órgano producen un veneno psicotrópico capaz de matar a un perro de raza grande. después de inmiscuirse en una mentira y autoproclamarse el protagonista como rango, aparece un villano llamado bad bill, un cuatrero el cual le gusta el golf, un reptil con una cabeza muy ancha, este es un monstruo de aguila, son uno de los pocos lagartos con glándulas venenosas en sus bocas, tienen una cola sumamente ancha, en la cual almacenan nutrientes por la escasez de recursos, tienen una fila de dientes pequeños y sumamente afilados, son lentos, con patas cortas pero sumamente peligrosos, además su color denota el aposematismo, para indicar a los depredadores de que esconden una defensa eficaz. después de demostrar su valor, rango conoce al alcalde, una vieja tortuga en una silla de ruedas, esta es una tortuga del desierto, un espécimen grande que su caparazón llega a medir 36 centímetros, el cual es ovalado, a diferencia de sus parientes semiacuáticos, sus patas no son palmeadas y tienen grandes garras, con las que pueden cavar madrigueras para protegerse, con eso pueden tolerar hasta 60 grados centígrados y se les ve muy cómodas en los desiertos, pasan un 95% de su vida en ellas, su expectativa de vida puede superar los 50 años. luego conocemos a la secretaria del alcalde, se llama angelic y es de los pocos mamíferos femeninos que vemos, por su color orejas y apariencia cánida es un zorro, muchos dicen que es un fennec, pero por su color rojo estamos hablando de un zorro rojo, recordando que estos también habitan de forma natural al norte del continente, tienen orejas triangulares y erectas, sumado a una cola peluda y esponjosa, por eso vemos a este personaje tan refinado, ya que hace una referencia a lo atractivo de su pelo, algo raro es que estos zorros son monógamos y por lo general andan en pareja, vemos al sepulturero del pueblo, una araña llamada señor black y anda adelantándose al destino de rango, realmente no habla pero se trata de una viuda negra sureña, está mal ejemplificada, ya que lo que vemos es una referencia a una hembra, los machos tienden a ser más pequeños, con el lopistosoma menos circular y las patas menos largas, aun con esto son conocidas por sus hábitos de canibalismo después de la reproducción, donde la hembra cuando termina la copula se come a su pareja, son muy venenosas y las hembras tienen una mancha de reloj de arena rojo en el vientre, luego aparecen unos topos que quieren robarse el poco agua que hay y el padre de toda la comunidad de estos animales se llama baltasar, el cual está ciego, en conjunto de toda la familia pero son de diferente especie, baltasar es un desman ibérico por su enorme nariz que se proyecta como la trompa de un elefante, aunque ya está viejo y carece de pelo, está muy perdido ya que ellos son de europa y tampoco viven en el desierto. mientras que los hijos se parecen más a un topo de patas anchas, los cuales son de américa y esta especie puede llegar a los límites del desierto, hacen grandes túneles y su visión no es muy buena, pero lo compensan con un gran olfato, pero es raro que estén en lugares donde el suelo carece de humedad, también podrían ser perritos de la pradera, lo que vuelve más loca la teoría de que baltasar es su padre. luego vemos como cabalgan épicamente en el desierto montando unas aves, estas no podrían ser otras más que corren caminos grandes, aves no voladoras pero sumamente veloces, viven en este desierto y gran parte del sur de estados unidos y al norte de méxico, llegan a medir unos 60 centímetros y no, no son como el de los looney tunes, pero llegan a correr a 32 kilómetros por hora, pero una persona nunca los podría alcanzar. hay un indio americano representado por una ave negra, a pesar del estereotipo, esta ave es un cuervo llanero o chihuahuense, tienen su pico negro, se alimentan de semillas y llegan a cazar pequeños animales, llegan a medir unos 51 centímetros, esto es una generalidad, pero cuando las aves están próximas a la época de reproducción, comienzan a mudar sus plumas, lo que les da comezón y se desprenden estas. en la cuadrilla en búsqueda de los culpables, conocemos a fondo algunos personajes, Spoons es un minero viejo, el cual está basado en el gofer de bocillo de bota, es albino, estos roedores llegan a medir 27 centímetros, por si te cuesta trabajo entender que animales, podrías relacionarlos con las tusas, hacen grandes túneles bajo la tierra y se alimentan de tubérculos, de ahí que su profesión esté muy acorde al animal al que representa, un dato que puede hacer que ames más la película. hay otro reptil que siente una gran admiración por rango y es waffles, por los picos que tiene detrás de su nuca, es una lagartija cornuda tejana, aparte de su singular nuca con escamas en forma de picos, tienen un cuerpo aplanado y redondo, además tienen una singular forma de defensa, tienen la capacidad de expulsar un chorro sanguíneo desde su lagrimal, esto lo hacen ya que su sabor es muy desagradable y lo arrojan directo a la boca de los depredadores, así que son de los animales que literalmente lloran sangre, llegan a medir unos 11 centímetros. vemos un felino muy malhumorado, pero que ayuda a la cuadrilla, el guin no es muy parlanchín y se cita que es un veterano de una guerra, por su distribución y sus orejas con lechones en la punta, es un lince rojo, es más pequeño en la película, ya que tiene el mismo tamaño que un camaleón, son animales crepusculares y solitarios, cazadores de una gran variedad de animales, además de tener garras retráctiles, si quieres aprender más de los linces en general, en la tarjeta está su documental. vemos a una liebre que le falta una oreja, y es el doctor del pueblo, además de estar obsesionado con la urología, se llama doc, está basado en una liebre de cola negra, la falta de su oreja está relacionada con lo caótico que llega a ser su sociedad, ya que entre ellas se pueden mutilar porciones cuando pelean, sobre todo en época de reproducción y es común que se lastimen las orejas, llegan a ser muy largas y en forma ovalada, son lagomorfos, además de no migrar y no hibernan. vemos a un mercenario temido por todos y estaba a raya por la presencia del halcón, ese personaje es vibora jake, está basado en un villano clásico de los westerns, es ruin, sanguinario, pero sabe reconocer cuando alguien es el mejor, está basado en una víbora de cascabel, pero en la punta en lugar de tener este zonajero, tiene un revólver, está basado en un crótalo diamante occidental y como su semejante, son especímenes sumamente peligrosos, tienen un par de colmillos que al abrir sus bocas se direccionan para morder e inocular veneno, además de contar con un cascabel en la punta de su cola, esta les ayuda a intimidar a un agresor, indicando su presencia y peligro, pero cuando cazan, no lo suenan para evitar ser detectados, llegan a medir 2 metros de largo, su veneno tiene la capacidad de matar una persona a las pocas horas. y por último el personaje principal, rango, un reptil solitario que está deseoso de vivir una aventura, además de ser un gran actor y por accidente acaba en el desierto y se ve en la necesidad de adaptarse al entorno, haciéndose pasar por un vaquero duro de roer, además se auto nombra rango por una botella de jugo de cactus originario de durango, es un camaleón, pero existen muchas especies de estos, por su color y las escamas de su nariz que le rodean por arriba de sus ojos, son un camaleón orejero, son habitantes de un clima tropical, además viven en áfrica, pero son uno de los camaleones más cotizados como mascotas, miden 35 centímetros, son de color verde, además sus ojos tienen una autonomía motriz, es decir pueden mover un ojo independientemente del otro, pueden cambiar de color, esto no lo hacen para camuflajearse, como dice la cultura popular, en su lugar es para mandar un estado de ánimo, sus colas son prénciles y la pueden enroscar, además tienen una lengua sumamente larga y pegajosa, que pueden proyectar casi a su tamaño del cuerpo, son animales arborícolas y los dedos de sus patas se fusionan en par y están en dirección opuesta, esto les permite abrazar una rama, si quieres aprender más de este animal, en la tarjeta podrás ver el motivo de porque cambia de color el camaleón, un personaje que llegó al nivel de Clint Eastwood en los western. una película genial que encaja perfectamente en el género de las películas de vaqueros, aunque se toma muchas libertades, su fauna está muy asociada al lugar que están representando, lo que es maravilloso, una película que pueden disfrutar todos y ahora conoces su análisis animal, si te gustó el vídeo aquí podrás ver un análisis de tarzán, en esta parte aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para ver más análisis como este y pásate a mi canal citygamer donde conocerás de videojuegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.